suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando naturalmente del partido que tenemos hoy fuera de casa en mestalla de liga contra el valencia un rival sobre todo en su casa muy complicado cualquier resultado que no sea hoy ganar en mestalla significa adiós a esta liga en diciembre xavi lo sabe sabe que no está haciendo las cosas bien pero finge todo lo contrario ha cambiado de estrategia ha pasado al ataque a tomar por saco todo aquel quien no está de acuerdo conmigo y esto fue lo más tenso la rueda de prensa previa al partido de hoy contra el valencia una auténtica locura vamos a escucharlo ferran torres el otro día hablaba del entorno también decía que les querían destruir que os querían destruir hasta qué punto estás de acuerdo y también si crees que esto puede ser un poco perjudicial si el equipo se obsesiona con esto del entorno gracias no no ninguna obsesión pero es la realidad la realidad por lo que me llegan me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo intento leer poco me intento abstraer de todo o de casi todo pero me mandan mensajes como si hubiera se hubiera muerto mi madre o mi padre y dices bueno qué ha pasado si estamos nos hemos clasificado primeros de champions por cierto ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello sí sí pues esta es la irrealidad que veo yo primer objetivo cumplido el objetivo de la liga intacto con necesidad de puntos y la copa intacta la supercopa intacta bueno vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente pues que haremos con todo lo que está sucediendo ahora lo mismo que el año pasado pasarlo mal estar en depresión para que esto me pregunta está todo un juego esto es todo muy emocional es decir el día del atlético éramos un una maravilla de equipo un 10 y esta semana somos un cero pues que no es esto si no es esto el fútbol el fútbol va de seguir de competir de seguir trabajando y y de seguir intentando este es el deporte pero en la primera curva no nos vamos a no vamos a ir en esta línea no sé cómo te quedas cuando ves eso no dos resultados buenos pero dos malos ya empieza el nerviosismo si hoy es en valencia ojo porque si pierde igual se cargan a xavi no sé cómo te quedas si hace un mes me decías que era el ferguson del barça hace un mes me decías que si yo iba a ser el ferguson del barça lo decías entonces me voy a volver loco ahora estoy en la calle bueno pues qué hacemos a ver no sé dónde estoy me entiendes estabilidad estabilidad lo que necesita el club el club necesita estabilidad todos los proyectos de otros equipos cuando han habido curvas estabilidad estabilidad por eso yo creo que necesitamos esta estabilidad nada más nada más se ha demostrado año pasado somos un proyecto ganador hay que recordar que el año pasado que somos los vigentes campeones de liga y de estos jugadores han hecho un súper esfuerzo el año pasado para ganar dos títulos el club ha hecho un súper esfuerzo el proyecto cuando digo que está en construcción es esto cuando está en construcción es porque van a haber baches para luego volver a salir otra vez pero si al primer bache cada vez entramos en una depresión profunda esto no va a arrancar esto no va a arrancar no va a ser todo perfecto ni un camino de rosas lo tengo clarísimo pero tampoco nos volvamos locos esto es lo que digo yo estabilidad se llama estabilidad si se empata en valencia pues se empata en valencia se pierde en valencia se sigue creyendo en el proyecto porque necesita estabilidad eso es lo que pienso yo pasa que tengo que hablar yo de entrenador y es para mí pero si estuviera ser si de entrenador lo mismo estabilidad necesita el club y más en la era post mesi en una situación económica complicadísimo necesitamos estabilidad lo tengo clarísimo clarísimo el sanz al mundo deportivo a les darreres rodes de prensa has parlat de fer autocrítica sí a tot en sentit fer aquesta autocrítica però a mi m'agradaria saber quina autocrítica està fent el vestidor si creuen que no estan jugant amb la intensitat que es requereix si és un problema d'entrenaments de que et demanen entrenar més sí d'exigir-nos més primer jo com a entrenador sóc el que m'exigeixo més exigir els futbolistes que ho hem fet hem fet les coses molt bé sense anar més lluny fa tres partits vam fer un partit excel·lent excel·lent dels millors de la meva etapa com a entrenador fa tres partits el dia de la i ho hem de tornar a fer ho hem de tornar a fer ens falta aquesta constància i continuïtat en els partits per guanyar-los i per convèncer perquè aquí s'ha de guanyar i convèncer ho hem fet ho hem fet i ho hem de tornar a fer i ho hem d'exigir als futbolistes a mi com a entrenador es que es flipante de verdad a mí lo que más me sorprende es que xavi acusa a toda la gente que no está de acuerdo con él sea prensa aficionados etcétera de lo que ven es una irrealidad si nosotros que no estamos de acuerdo con xavi no vemos la realidad y él dice que contra el girona el equipo ha jugado muy bien hemos hecho un gran partido contra el girona si a quién no ve la realidad nosotros o xavi que dice que contra el girona hemos jugado un gran partido que nos han metido cuatro en nuestra casa esto es el mundo al revés señores y encima los palmeros de xavi pues nos acusan de tratar mal a xavi de que bajamos del barco de que somos cules tóxicos que él ganó la liga el año pasado que esto no es justo claro pero valverde cuando ganaba las ligas valverde ligas no una ganó dos semifinal de champions supercopa de españa lo tiraban a los leones por luego te dice bueno valverde tenía a messi tenía tal pero no tenía a araújo en la defensa no tenía cunde la defensa no tenía cancelar la defensa tenía sergio roberto de lateral tenía al acabado de piqué que estaba acabado y al englet en defensa aquí el verdadero problema es que los culés de verdad que no somos palmeros de xavi somos del escudo primero del barça es que vemos que xavi no es capaz de ganar la champions queremos la champions queremos la champions queremos la champions por encima de la liga de todos los títulos y no vemos a xavi capaz de ganar la champions tenemos equipo para ganar la champions viendo lo que ha hecho el inter el año pasado tenemos equipo de sobra para luchar por esta champions y no vemos capaz a este hombre de llevarnos lejos a la champions y estamos hartos ya estamos hasta los cojones estamos hasta los huevos llevamos desde el 2015 sin competir en la champions y queremos la champions de una puñetera vez y con este hombre no vamos a ganar la champions y esta es la realidad de los culés quemados como nosotros atención noticia de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que si el barça pierde hoy en mestalla contra el valencia xavi no solamente podría presentar su dimisión sino señalaría también en rueda de prensa a todos los jugadores que según él le están haciendo la cama estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos